Soy madre soltera, soy beneficiaria del programa Jefas de Familia. Es la primera vez que me dan apoyo, contenta de que me vayan a ayudar. Pues más para mis niñas, pues porque yo salgo a vender chicharrones y no me alcanzo. En comprar un colchón para mis niñas, arreglar mi casa. La verdad ya se está cayendo, tengo goteras y quiero arreglar eso con el dinero que me vayan a dar.